María Félix le dejó 100 mil dólares en joyas a Frida Sofía. Vaya que Frida Sofía resultó ser la integrante incómoda de la dinastía Pinal Guzmán. En distintos foros, la hija de Alejandra Guzmán ha declarado su gran admiración por la actriz María Félix, su madrina de bautizo. Ahora salió a relucir la razón. Mientras que su abuela, Doña Silvia Pinal, la dejó fuera del testamento, la doña le dejó una fortuna en joyas. Pareciera que los últimos dos años hubieran sido liberadores para Frida Sofía, pues desde 2018 ha sacado todos los demonios que se guardaba contra su familia. Pero quizá haya más, pues no ha dejado de sorprender. Poco a poco ha ido acabando con cada uno de los integrantes de la gran familia Pinal Guzmán. Recién reveló que la doña humilló a su abuela, la diva del cine mexicano Silvia Pinal, pues no la dejó entrar a la iglesia el día de su bautizo. Aunque muchos pensaron que María Bonita se había echado el compromiso de ser su madrina, debido a su colega artista, resulta que no fue así. Fue un favor a la abuela paterna de Frida. Esa es la razón, explicó la intérprete de Ándale, por la cual Doña Silvia no aparece en las fotos de cuando fue bautizada, pues María Félix impidió que estuviera a la Pinal, pues ni en un acto religioso quiso compartir créditos con cualquier persona. Así que por órdenes de la doña, Silvia se tuvo que guardar en su casa. Pero no se trató únicamente de un compromiso momentáneo o de hacerle un favor a la abuela, con quien hizo amistad. Doña Estela es muy reconocida en el ámbito restaurantero, aquel para el jet set de políticos y artistas. Junto con su esposo, fueron propietarios de lo más exclusivo como Casa Dorada, Candelero y Salamanca. Aunque Frida Sofía reconoció que convivió poco con la diosa arrodillada, pues la doña falleció hace 13 años, cuando ella tenía 16. Se sabe que no la dejó desamparada, pues la consideró en su testamento, todo lo contrario de su abuela materna, ya que Doña Silvia la dejó fuera de la repartición de sus bienes. Luego de que la joven influencer destapara los escándalos de su familia, esta también dio a conocer que su madrina le había dejado una valiosa herencia, la cual consiste en un lote de joyas. Según estimaciones, en el mercado, esas alhajas tienen un valor mínimo de 100 mil dólares, pero si algún coleccionista se interesara en ellas, el valor se incrementaría. Se considera que el costo de las joyas que heredó la doña Frida Sofía al tipo de cambio actual sería de unos 2 millones de pesos, pero si alguien quisiera un artículo perteneciente a la doña, su valor se incrementaría hasta casi el 100%, si es que hay un testigo, fotografía o documento de la diva con ese artículo. Sin lugar a dudas, la polémica hija de Alejandra Guzmán tiene más fotografías en su cuenta de Instagram con María Félix que con su abuela materna, aunque ella viva todavía. No solo se trata por haberle propinado la humillación de prohibirle ir a la iglesia, ni por las frases célebres que rondan en internet. Ahora se sabe la verdadera razón de esa gran admiración que tiene Frida Sofía por María Félix y el por qué comparte tantas imágenes de la doña. Se trata de corresponder, pues aunque se conocieron poco, la hija de Alejandra Guzmán es agradecida por haberse acordado de ella y no dejarla en el desamparo. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.